Que gusto me da volverte a mirar Mirarme en tus ojos tan llenos de paz Morenita hermosa, eres un encanto Por eso te adoro y te quiero tanto Me encanta tu risa y tu lindo mirar Tus ojos tan lindos me hacen soñar Morenita hermosa, eres un amor Tan linda y tan bella como una flor Morenita hermosa, eres tan divina Tu forma de ser, como me fascina Todo es tan bonito cuando estoy contigo Me gusta cantarte cerquita al oído Diosito nos cuide a los dos por igual Que nuestra amistad no termine jamás Me encanta tu risa y tu lindo mirar Tus ojos tan lindos que me hacen soñar Morenita hermosa, eres un amor Tan linda y tan bella como una flor Morenita hermosa, eres tan divina Tu forma de ser, como me fascina Morenita hermosa, eres tan divina Tu forma de ser, como me fascina No, 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 no Gracias por ver el video.